Hola, soy Lupita Quispe, vivo en Guayaquil y estudio artes visuales. Me inscribí en TEDIC porque me interesó el programa sobre derechos digitales y al momento estoy desarrollando una obra que explora mucho los lenguajes humanos y de las máquinas, de los animales y de las plantas a través del código. Me encanta escribir código. Al momento estoy trabajando en un texto en muchos idiomas humanos y también no humanos. Son un montón de textos compilados y están súper invitados a verlos. Espero que disfruten mucho la experiencia de ser volcán. Trabajar con TEDIC y aprender de esta organización me ayudaba un montón a darme cuenta de lo que es y no es transmedia, de lo que es y o no un privilegio digital, de lo que es y no una serie de cuestiones que tiene que ver acerca de mi seguridad en la red y cómo esto puede también cambiar nuestra percepción acerca de las cosas que conocemos. Me ha ayudado a reflexionar sobre quiénes podemos o quiénes podemos mostrar ser en la red. Y a reflexionar mucho acerca de eso. Creo que ahora los horizontes que tengo acerca de todo lo que se puede hacer en Internet son mucho más amplios.